¿Cuántos maestros habrán parado hoy por todos? Pues la idea es que nosotros, alrededor de 16.500. ¿Y de la sección 2? Bueno, pues ellos son una cantidad sumamente importante, llegan arriba de 25.000. ¿Y todos pararon? Todos pararon, ellos se encuentran en sus escuelas, socializando y haciendo un resumen de los problemas que enfrenta la sección 2, que son muy parecidos a los de nosotros, excepción del tema de pensiones y jubilaciones, que ellos jubilan otro instituto. Pero bueno, tenemos muchos problemas en común y queremos hoy aprovechar este movimiento donde ellos son solidarios con los problemas de la sección hermana y a partir de la semana que viene haremos acciones en conjunto. Ok, maestra, ¿puede haber un paro total? Sí, sí puede haber un paro total. De hecho, el día de hoy hay un paro total. Un paro total, pero escalonados, mañana van a... Mañana vamos a trabajar, la semana que viene vamos a detener el servicio educativo el día lunes, el día miércoles y el día viernes. Ok, ¿y la 2 está por definir si se suman estos paros? El fin de semana haremos una...